Desde el gobierno departamental se está mediando para encontrar una solución a las quejas de los usuarios de una EPS en Cartago Valle, donde varias mujeres diagnosticadas con cáncer en una carpa improvisada protestaron a las afueras de la entidad, exigiendo autorizaciones para tratamientos y medicamentos. Estamos manejando caso a caso y estamos nuevamente solicitando a la superintendencia la definición del funcionamiento de esta empresa administradora en el departamento del Valle del Cauca. Estamos manejando uno a uno los casos de esas personas que están en la carpa, hemos logrado solucionar el 70% de los problemas, estamos consiguiendo las dos últimas citas que nos faltan en el Hospital Universitario del Valle, que nos las va a dar a pesar de no haber recibido pago de amboco. Entonces, en salud, la condición de algunos pacientes es lo suficientemente crítica para exponer su vida haciéndola más crítica. La funcionaria señaló que desde la Secretaría de Salud Departamental y con el acompañamiento de la Dirección Local de Salud de Cartago, se buscó una solución, pero alertó que debido al hueco financiero del Sistema General de Seguridad Social de 7 billones de pesos, se seguirán teniendo problemas en la red de servicios. Estamos trabajando con la Federación de Departamentos, los señores gobernadores, buscando unos recursos adicionales que nos permitan manejar esto, funcionando a través del ADRES, que es un administrador de beneficios, formulando a través de un sistema que se llama el MIPRES, tratando de cortar la sobreutilización, la sobrefacturación, los sobrecostos del sistema, a ver si logramos entre todos mejorar el funcionamiento. La Gobernación del Valle ha sido enfática en reiterar ante la Superintendencia de Salud la salida de la EPS Barrios Unidos, que en el Valle del Cauca atiende a 77 mil afiliados. Gracias por ver el video.